Hola, ¿cómo estás? Te habla Marímel Dacardona de Marímel Dacardona.com. Hoy estoy muy contenta porque ya estoy próxima al lanzamiento de mi libro acerca de dinero, invierte en ti, tú eres el mejor activo. Una de las cosas que más estoy trabajando en este momento, en la primera versión o en la primera serie de mi libro, es acerca de los pensamientos y acerca de las falsas creencias, de todas esas creencias limitantes que hacen que nosotros no avancemos. No sé si te ha pasado que te preguntas, ¿otro año qué pasa? Y yo sigo igual. Pasan los años, pasan los días, pasan los meses, años, y la verdad, seguimos igual. Entonces, ¿qué es lo que, cuáles son esos obstáculos que te impiden lograr el éxito? Yo en el libro estoy planteando muchas preguntas para que podamos nosotros crear conciencia de qué es lo que nos está deteniendo, cuáles son esas falsas creencias que nosotros tenemos acerca del dinero y que nos apresionan, que no nos dejan. ¿Qué es lo que me detiene? A ser una persona exitosa. Yo pienso que cada uno de nosotros, vos viniste a este mundo con una misión, con un propósito. Somos parte de un rompecabezas y cada uno en su ser y en su interior tiene algo para aportarme a mí o a otra persona y somos simplemente un rompecabezas que nos encajamos perfectamente. Pero como tenemos tantas falsas creencias y estamos esclavos de un sistema de paradigmas, estamos como cuadriculados, entonces no podemos avanzar, no podemos realmente ver lo que hay para nosotros y seguimos enredados en esta esclavitud de las falsas creencias. Por lo tanto, invertir en ti, tú eres el mejor activo. Lo más importante que tenés que hacer es crear una lista de falsas creencias, que es las falsas creencias que vos tenés dentro de tu inconsciente, porque hasta que no las identifiques no vas a poder, digamos, crear conciencia, realmente una conciencia de prosperidad. Podés hacer muchos cursos, podés hacer muchas carreras, podés hacer, no sé, a veces yo dicto cursos sobre cómo invertir en la bolsa de valores y yo pregunto por qué querés hacer el curso, me dicen porque quiero hacer dinero y resulta que podés aprender cómo invertir en la bolsa de valores, pero si tenés falsas creencias, repetís esos patrones y volvés y perdés todo. Lo digo por experiencia, lo digo porque lo estoy trabajando, así es que suscríbete en el formulario que está aquí abajo para mi lista de suscriptores que van a tener el privilegio de recibir el libro. Son las primeras personas que van a recibir la noticia de que el libro ya está en circulación. Lo voy a poner en primera instancia en lo que es Amazon, que es la librería más grande del mundo, y en versión Kindle. Inverte en ti, tú eres el mejor activo. Tenemos que trabajar juntos en esas falsas creencias para podernos liberar. Recuerda que todo, todo, el primer paso parte de acá, de la mente, de lo que nosotros tenemos. Y la realidad es que el dinero es energía y está científicamente comprobado de que así lo es. Bueno, te dejo, suscríbete a mi canal, compárteme este video en las redes sociales y vamos entonces a liberarnos de estas falsas creencias. Tenemos que crear conciencia financiera de prosperidad. Chao, te dejo.